Hola que tal amigos de YouTube Trotador Urbano desde el centro de la Ciudad de México Bien, tenemos esta franquicia 1 ubicada en el eje central Lázaro Cárdenas cerca del monumento a Lázaro Cárdenas una de sus políticas y que está anunciado en un letrero que tienen en la entrada que es litros de al litro, vamos a revisarla a ver si es cierto y si se la recomendamos o no ya sabemos la dinámica, una parte al carro y 3 litros al garrafón para verificar si es cierto que sirven los litros completos litros de al litro, va que va señores, pues reciban un saludo de mi parte, un abrazo de mi parte a todos los amigos de Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, España pues vamos a proceder a pasar bien, este es el letrero que les decía, litros de al litro vamos a pasar, va que va, pausa bien, pues vamos a pasar se pueden saltar esta parte para que a donde ya empezamos a checar esta gasolinería ahí tenemos el garrafón ya sabemos la dinámica una parte del carro y otra parte del garrafón sacamos el ticket, salimos y empezamos a revisar con el instrumento de medición va que va señores, pues cuídense mucho, harto rebastante reciban un saludo a todos los amigos por allá por Culiacán, Sinaloa al amigo este Adrián de aquel lado va que va señores, continuamos bien, este pues ya estamos aquí para checar a ver si es cierto ahí supuestamente tenía un letrero que decía litros de al litro en un momento les voy a enseñar el ticket aquí tenemos ya nuestro instrumento de medición y vamos a empezar a servir el primer litro va que va y a ver si si es cierto vamos a ver si es cierto vamos a dejar que se estabilice y ahí está nuestro primer litro segundo litro ahí está nuestro segundo litro y vamos por nuestro tercer litro a ver si es cierto quedan los litros completos así como dice su letrero que tienen en la mera entrada y pues sí exactamente litros de a litro y ahí está, está completa la carga si se las recomiendo ahorita les voy a enseñar el ticket esta gasolinería ahí vamos a ver los datos está en el eje central número 15 colonia doctores está casi está casi por el monumento a Lázaro Cárdenas ok, y ahí están todos los datos es una su logan es una 1 ahí está el precio 22.79 está a un precio regular y eso es lo que pagamos va que va se las recomiendo pues sí, sí se las recomiendo salen bueno pues compartan esta compartan esta información este un saludo para todos los nuevos seguidores de este año hemos crecido mucho en el canal va que va sigan apoyando y pues célula consuman lo bien hecho en México díganlo a la piratería un saludo para los que nos acompañe kontra una es muy así 6 6 7 Gracias.